¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Sigo pintando aquí nuestras fresas Yo aquí ya avancé con una Para que vean cómo nos va a quedar Ahorita Voy a trabajar con esta Para empezar a hacer esta fresa Vamos a necesitar como base Color rojo escarlata Y voy a ocupar un pincel Del 10 de la marca Rodin Vamos a trabajar toda la base De la fresa Con este rojo escarlata Cuidando las orillas De no salir más Mucho fuera del margen Recuerden que la pintura Siempre tiene que ir abundante Para que cuando la pongamos En contra de la luz No se vea No se transparente O no se nos llegue a caer nuestra pintura No se vea sois Voy a oír Y ya está Coat Coat Y ya está En contra de la luz Y ya está ¡Los Amigas ahorita Nos esperan unas labores Bien bonitas que les van a gustar mucho Este Nada más es un Como recreo Que les estoy dando estas fresas Para las que apenas están iniciando En el grupo de pintando Y quedando con Connie Para que aprendan a soltar su manita Y para que se desaburran Un poco de los muñecos Que estaba pintando Recuerden que es para que tengan Muchas opciones También voy a subir Una servilleta para primera comunión Y en fin No saben Agárrense Ya verán que sorpresas Les tengo Amigas No olviden también Que se deben De ir practicando Una hora más o menos al día Deben de ir Perdiendo ese miedito Que le tienen al pincel ¿Vale? Vamos a perderle miedo al pincel Como siempre les digo A él nos tiene que tener miedo A nosotros Tranquilitas Relajaditas Yo sé que muchas veces Tenemos muchos problemas O cosas que nos pasan En la vida Diaria Amigas Pero esta es una terapia Muy bonita Para olvidarse De todos los problemas Que día a día Nos Pues tenemos ahí Estoy también muy contenta Porque ya somos muchas En el grupo Y día a día Se integran más Y más personas Al grupo Bueno Amigas Ya que tengo Toda la fresa Pintada en rojo Vamos a ocupar El siguiente color Va a ser Vino Yo estoy ocupando De la marca Acrylex Ustedes recuerden Pueden ocupar De la marca Que en cuando Ustedes vivan No necesariamente Tiene que ser Acrylex Solamente Que sea acrílico Para tela Y si no estamos O no sabemos O no hemos ocupado Nunca Esa pintura Vamos a calarla Antes de aplicarla A nuestra labor Voy a aplicar El vino De aquí De donde nace La fresa De aquí Hacia afuera Y voy a difuminar Todo el color Que me queda Hacia adentro Esto es lo que se hace Como tostadito Que se ve así Entonces todo el contorno Y lo que me queda Lo difumino Hacia adentro Lo pierdo muy bien Con el rojo Amigas Esos que se oyen Son cigarras O chicharras Como les dicen aquí Cada que ya Ha venido Tiempo de lluvias Las cigarras Empiezan a cantar No sé si ustedes Donde viva Hay cigarras Aunque hay muchas Y me gusta mucho Como canta Y veanme que es lindo Despertarse Y oír el canto De los pajaritos Las cigarras Mis borrillitos Todo Todo el conjunto Me gusta Los gallos Cantando Así voy a seguir Aplicando Lina Aquí se les acercó Más Para que vean Que aquí voy a Trabajar En donde sale La fresa De donde está Su corola También voy a Trabajar Y También voy a Trabajar Alrededor De la corola También ahí Vamos a ir Aplicando Lina Muy Cuidadito Y difuminando Muy bien El color Amigas Vean este pincel Como lo dejé En agua Vean lo que le pasó Por eso Siempre les recomiendo Que el agua No exceda El fierrito Para que no se nos Despegue Enseminado Con la llena Ya que lo tengo Así Voy a perder Muy bien Mi color Bueno Ya que terminé De aplicar el vino Voy a enjuagar Muy bien El pincel Y ahora Le voy a dar Un poco de luz A mi fresa Con una pizca De amarillo Oro Aquí está Y solamente Voy a poner El amarillo Oro Aquí En esta parte Y lo voy A pegar Si ven Esta Se ve Un poco Marillenta Entonces Aquí Se ponen A aplicar A mayor Oro Y lo Pueden Muy bien Siempre Recuerden Tener En la mano Un trapito Por si nos Pasamos De pintura Tienen Ustedes Donde Luego Luego Secar Su pintura Ahí voy A poner Un amarillo Y ya Son las orillas Voy a ir desvaluciendo Ahí está Y lo que sigue Ahora es Que vamos A ocupar El negro De la marca Trilex También Y voy A ocupar Un delineador O liner Vamos a Hacerle A nuestra Fresa Pequitas Con negro Vamos a Trabajarlas Así Solamente Aplicando Pongo Mi liner Así Y lo Jalo Hacia Arriba Haciendo Como Gotitas Pero Pequeñitas Y Tampoco Vamos A llenar Nuestra Fresa De tantas Pequitas Porque Ya se Va A ver Muy Exagerado Tampoco 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 mi mamá un saludo a mi amiga Miriam Maite, que ella nos ve desde Ecuador, que también pinta muy bonito, me pasa muy bien amiga, échale ganas, sigue así, y todas mis amigas que me ven también amigas, va muy bien, mi amiga Loida Marcos también, Esquivel Yul, todas nos están pintando excelente, Faw Salazar también, y a todas amigas, va muy bien, sigan así, échenme muchas ganas, van pintando bonito, me acuerdo cuando empezamos a pintar, pintábamos diferente, vamos mejorando día a día, ya que tengo aquí mi fresa, ya con las marquitas negras marcadas, ahora voy a dar luz a cada una con blanco, pero solamente voy a dar un puntito abajo de cara negro, no voy a dar más, solamente así, así, no tapando el negro, si se dan buena esta que ya está cerca, vean, entonces así voy a trabajar todas mis pequitas, con mucho cuidadito, un saludo también a mi amiga María Riola, María Riola, échale muchas ganas amigas, amigas, tú puedes, amigas, tú puedes, de todas las integrantes del grupo también he hecho muchas ganas practiquen por lo menos una hora diaria amigas piensen su tiempo no importa en que ustedes practiquen y ahí está amigas así es como nos va a quedar nuestra fresa para los chorritos que tenemos aquí ustedes los pueden hacer con alguna pintura metálica que tengan o lo pueden hacer también delineada con sepia para estos chorritos que tenemos ahí solamente con nuestro liner vamos a trabajarlos la siguiente fresa que me falta la voy a hacer yo y ya se las enseño en el grupo como nos va a quedar mientras tanto a darle duro este pincel hay que rendirse que no nos sale hay que seguir practicando para que no salga ahí está ahí está y así y así vamos a trabajar los guzomitos que trae y alineándolos solamente no salga no salga no salga Y ahí está Hemos terminado Como les digo Yo voy a avanzar Con la otra fresa que me falta Y Ya está el video de las hojitas También en mi canal Para que lo puedan ver Y aquí están las fresas Así es como nos quedan amigas Si les gusta No olviden darle like Y también amigas No olviden suscribirse a mi canal Para que día a día sigamos siendo más No olviden también compartir los videos Para que mucha gente se una A pintar a este bello arte Y también No olviden que si quieren ser parte del grupo en Facebook El grupo se llama Pintando y creando con Connie Aquí abajo del canal Está el link del grupo Le dan click y van al grupo Me hace solicitud Y yo con gusto las integro al grupo Para que Puedan unirse a él y pintar Ahí subo todos los diseños que trabajo en los videos Y amigas Es todo lo que les puedo enseñar por hoy Tal vez También no olviden Añadirlo a sus favoritos Nos vemos pronto Y que estén muy bien Bye Añadirlo a sus favoritos